Bueno, ya está con nosotros Sergio Farella, quien damos los buenos días. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buen día. Qué bueno tenerte acá para poner un poco de claridad respecto de este tema. Estuviste mucho tiempo siguiéndolo de cerca, en Chaco este caso. En los últimos días, el punto referente estuvo dado por las cartas de Marcela Acuña. Cartas con distintos contenidos. ¿Cuáles son las últimas? ¿Qué apareció? ¿Qué podemos saber? Bueno, las últimas tienen que ver con pedidos personales que ella hace en su lugar de detención. En ella está la comisaría Sexta. Recordemos que, junto a su marido, a su hijo, son considerados coautores del homicidio de Cecilia Striszowski, homicidio cometido el 2 de junio. Fíjate vos, esta es una de las últimas cartas que se conoce, se la dirige al responsable de la comisaría Sexta, que ahí dice, solicito por la presente la posibilidad del ingreso de una peluquera mujer a fin de cortarme y tenerme el cabello o bien permitirme el tenido. Como así también de una depilación de rostro. Obviamente son peticiones que va haciendo, te digo, de estas hay todos los días, absolutamente todos los días, que hace Marcela Acuña, que por ahora está camino a juicio oral y público. Fíjate también, esto ya apunta a las órdenes políticas, porque según ella, está siendo privada de derechos. Ella dice, yo no estoy en igualdad de condiciones. Y dice, a mí se me dio un reproductor MP3, un reproductor de música, que no lo puede usar y que hay otros presos que sí tienen mayores derechos que yo. ¿Por qué se me está negando? Y después también tiene que ver con el celular, que solamente se le permite una llamada por día. Estas son las condiciones en las que está detenida Marcela Acuña. Lo que es llamativo, Sergio, puede ser que sea normal, vos lo tenés más claro esto, ¿es el propio detenido, el propio imputado, el que de puño y letra lo pide? ¿O debería haber en todo caso un pedido formal de un abogado? No, puede hacerlo el abogado un habeas corpus. Obviamente tiene que ver con el perfil del detenido. Ella tiene un perfil muy activo, donde no solamente hace este tipo de cuestiones personales, sino también pide por la libertad de Merenciano Sena, la salud de Merenciano Sena, y hasta algo que viene insistiendo en las diferentes cartas, cada vez hay un párrafo que hace mención al mismo tema, sus encuentros que está pidiendo con el Merenciano y con su hijo. La fiscalía de Fede le dice que no, porque dice los tres están acusados de ser coautores. No se trata de otorgar un derecho de relacionamiento que tiene que ver con un marido mujer o mamá hijo, sino que los tres están detenidos en diferentes lugares y los tres siendo coautores de homicidio. Por eso dicen, sería una locura permitirles en el lugar de detención tener una estrategia. Es cierto que el punto es ese y es de algún modo entendible lo que ella plantea. Es mi hijo y es mi marido. Pero claro, acá se antepone otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el entorpecimiento, en todo caso, de la investigación. ¿Qué es lo que ella está diciendo respecto del hijo y qué es lo último que está marcando? ¿Ella está tratando de despegar al marido y en ese juego lo deja más complicado a César Sena, al hijo? Totalmente, totalmente. Si bien ellos en el expediente no han declarado, estas son cartas que fueron incorporadas a la causa, así como esta también ha incorporado a otra donde ella desliga la responsabilidad en César Sena. No lo dicen en el expediente, no lo declaran, pero no andan a entender que quien mató a Cecilia fue el hijo y que padre y madre intervino sobre todo ella para encubrir ese asesinato, que obviamente no lo hacen de manera zarosa. Saben que no tienen consecuencias penales porque así lo dice taxativamente el Código Penal, que no se reprime el encubrimiento entre el vínculo de padres a hijo. Bueno, por eso van por ese lado la estrategia. Se vienen días muy importantes, Fede. La semana que viene, audiencias de preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Emerenciano, su mujer va a ir ante un juez, van a fundamentar por qué están detenidos, según ellos entienden, de manera injusta. Y ahí el juez va a tener que resolver si los mantiene presos o los escarcela. Así que, atención, eso se va a dar la semana que viene. Y ya hay una movida por parte del movimiento de Emerenciano que, te digo, están yendo todos los días a marchar o a la fiscalía o al comité contra la tortura pidiendo justamente a la libertad de Emerenciano y de su mujer, Marcela Cunha. Bueno, y mientras tanto, porque una cosa es esto también, por supuesto, pero además de los testimonios, es la prueba material. ¿Cómo está la investigación en ese punto? Bueno, faltan peritajes, tal vez el más importante, que todos estamos a la expectativa, saber el destino de Cecilia Strizotti. Se encontraron huesos, lleva un trabajo muy riguroso, ahí se emplean unos productos para separar la materia con ADN del que no sirve y de ahí hacer el cotejo con las muestras que dio Ángela, su hermana y su mamá Gloria. Eso está en Córdoba, tienen para una o dos semanas más seguramente. Claro, la audiencia de preventivas va a estar antes de esa prueba, es decir, el juez va a tener que resolver con las pruebas que hay. Y las pruebas que hay es que Cecilia no aparece. Claro, no aparece porque según la hipótesis de la fiscalía fue eliminado físicamente, porque se lo incineró en el campo de los Sena. Bueno, el juez va a tener que resolver sobre eso y las defensas lo saben. Tal vez es la pata débil de la investigación que en poco se va a tratar de completar. Pero hasta ahora los indicios son muchos. Sangre de Cecilia en la casa de los Sena. Sangre humana en la camioneta que se sospecha de César Sena que condujo ese día, que se sospecha trasladó el cuerpo. La declaración, confeso, de un encubridor, Obregón, que dijo yo fui a la casa y estaba el cuerpo de Cecilia y ayudé a prender los fuegos. Es decir, hay un cúmulo de pruebas que sí determinan la responsabilidad de los detenidos. Pero claro, falta esa prueba más importante. Un dato más y el último, Sergio. Eran siete los detenidos, había un octavo sospechoso. ¿Siguen siendo siete los detenidos? Sí, sí, sí. Ese octavo tiene que ver con otro empleado que hay sospechas, está ahí flotando por un posible encubrimiento. Hasta ahora, hasta ahora, no fue imputado. Sergio, gracias. Un placer, como siempre. Ahora te presentamos.